Aplausos 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 Con nuestra reina infantil por verla siempre alegre y feliz y más bonita que un San Luis que un San Luis con la cají debemos de compartir Con la espada, con los dientes, con los dientes, ¿con qué dientes? El baú de los recuerdos he sacado lleno porjo el tifra del batallón Y con la ilusión de un niño me lo puse con cariño para entregarte el corazón Un corazón que me late despacito y llenito de ciclo Por tus pitas de la rinia y de la espetecilón Con reumas, con azúcar y con coleteo Ay, yo no sé, qué es lo que me da febrero cuando llega el amalaje Que hace que se no olvide todo hachaque Que hace que se no olvide todo hachaque ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Ya que España celebraba la entrada de un ánimo más en ver un bequido vegana donde colocabas en recubrelar Mientras que una paña se mordó, brindaba con un buen champán Tú seguías sacando el control, ya que la vacía es menor Mientras paña bailaba, a son de bandereta Tú limpiaba la vida, jamás me lo hiciera, jamás me está heredando Para ti mi canción, para ti mi amación Para ti bombero de promesión, porque canto con todo el corazón Porque aquella no se clara, con cariño y con la piedra Por un pico y una pala, por un pico y una pala, cámbiate la pan ¡Veulah! ¡Gracias! 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 Ahí va Ahí va La batalla linfantil Seguía de corteo a la reina infantil Y ahora si nos permite le vamos a contar Alguna patadita de aquel carnaval La nieta de Franco Democráticamente fue elegida reina en un segundo Por el pelo del abuelo que opinaba por todo el mundo Y lo pasó Renita, él mismo hicimos caudillo Y cuando lo imagino hicimos cana con los chiquillos Y su nieta se quedó tan contenta Que nos invitó a Madrid a su palacio para una merienda Venga con las cartas de la Martí de Noyú Bajó galletas de Magdalena, cuarenta horas en el autobús Y antes de despedirnos No dijo la chiquilla, hasta mi sepa que hay Cántame una copita Madrileña, hasta aquí la cigüeña no me vea en la tacita Tú eres la más bonita, dame otra galletita Por mi madre, te juro por mi madre y por mi madre que te he sopao Se ha quedado asombrado por el tamaño de los sopao Porque en Cali son chiquitines y en Madrid son como colines Se han patado los bollicados, es porque no se han infectado Y la linda con un chamalaje, el tranquillo no bailó Y yo me quedé pensando Esta termina bailando haciendo el cantado en televisión Y con la barriga negra, nunca se le da a tocar Y veo que come, come, come Porque yo no quiero más Un, dos, tres Desfilando en la cabalgata me lo pasaba Que me supe que Sobre todo cuando lo tocaba y me trabe La mayor leche ¡Ay que alegría! La mayor leche Nosotros nos criábamos a ver si le veíamos El chiquillo Y yo camino ahí Y nos trae Y nos trae La cantina por aquí Y ya nos poníamos malo Cuando a la mayor leche se le caía al palo Y nos trae Y nos trae Y nos trae Después de la cabalgata Y antes de irte pa' mi casa Repartían los bocadas En puerto en papel de traza De tortillas con tiponas Que por cierto Que por cierto he llevaba Porque me quedaba otra Caminata del carao Y mi madre me enseñaba Una por una La presita Y yo lo toco sentarme Y meten los pies Y meten los pies En tu orilla Pero eso no era nada Para lo que quedaba de semana Corría de un lado para otro Con una agenda muy apretada Acompañando a la reina Una visita a San Juan de Dios Estuvo más de tres horas Formando este batallón En postura de descanso Delante del freio La gente desde dentro Nos tiraba bolas de nieve Y vengan bolita Vengan bolita Vengan bolita Que aunque en sabatrilla No vaya a tirar Ni una coquetita Cuando se acabaron Todos los actos protocolares Nos movieron a dos Y nos metieron En una nave Y nos vio las carnes Ustedes están viendo Todos los juguetes Que hay ahí Y nosotros ¡Va a cogerlo! Y se lo vaya A la revista aquí Solo trate de recordar De manera desenfadada Lo que alguien No olvido a llamar Cienta típica capitana Pero a mí me gustaba La palabra carnaval Un carnaval sin cristales Ni montañas de basura Ni que hago la letrida Pero montañas enormes Desentendidas Tiempo de la represión De la prevención Y de la dictadura Pero no pudo contigo Ni la censura Años de mi juventud Años de mi juventud Mejor en el recuerdo Y lo siento Tardeo Pero no me haga caso Porque son cosas de viejo Hay muchas personas No llevan Pero no pudo contigo Ni la censura Y la censura Ay la 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 Pero a mí me gusta más, la palabra cambia más. ¡Igoda! 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 ¡Igoda!